Pasemos por, 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 por allá Por el otro lado del pueblo Hay que pasar por aquí siempre ¿Crees que hay tres muertos? No hay un No hay un ¡Tengo que pasar por aquí! ¡Tengo que pasar por aquí! ¡Tengo que pasar por aquí! ¿Para qué? A ver. Vamos a la chingada, agarramos este botiquincito. ¡Ay, interne culero! Este arco que si es mecánico te lo llevo. Para que veas. Llevar arco mecánico. ¡Ayuda! Llevar arco mecánico. ¡Ayuda! Cuepe pata, oh. Yoni, ayuda. Andas bien. Con nadie, oh. Uy. Andas. Aquí cayó. Estás peleando, loco. Yoni. Yoni. No te lo buscáis. Nemas. No te lo buscáis. Viernes. Uy, están disparando No, yo aquí voy bien machín Allá vienen dos carros Por allá Por allá hay Mara también No lo escanean en el carro No, no, no Yo por aquí voy Maté uno Que venga Va corriendo como nena Compa, ¿y usted qué hace? No, no, no ¿Cómo es esta zona maricona? ¿A dónde vino a cerrar ahora? No, no, no ¡Suscríbete! gonna de engranaje ¡Uy! ¡Uy! ahí están arriba aoh que hijos de puta ahí no van a ganar No, yo dije que desde ahí Es más, ahí la tienen todas pues Qué perro, vos Qué buen lugar ha ido No, no, no No, no, no No, no No, no, no Ah, 5 te dejo Mira a ver si está abajo Allá va el amigo, ahí va el amigo, ahí va el amigo, ahí va el amigo, ahí va el amigo, enfrente, 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 ahí Meterla adentro, 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 esa mierda ahí, esa buena ahí, 60 adentro, otra vez adentro Ahí está el otro, cae atrás de la casa, cae atrás, cae atrás, atrás Puntas, no creo que te de chance de curarte Esa mierda, Johnny Buenísima, es para que le saque el video desde que, es para que le saque el video desde que me matan a mí Uh, claro, ya está aquí, ya está en alto, así de despuesto, así de despuesto, así de despútes Gracias, chicos, aquí estoy�ar a acetician, con ch types de Y玉as, ставité, soniałe, subezche, aparenté, y rec social, maravillero, la copa, la rep bendición a las redes sociales de la herramientas, así de en la gas en moto